Música Soy Méstor Gamarro, soy el Country Manager de Longy en España y Portugal y realmente estamos encantados de estar en Genera, que está siendo un éxito de afluencia, de público Estamos encontrando aquí muchos amigos y clientes, realmente se nota que el mercado se está moviendo de una manera muy acelerada y en la línea correcta hacia la evolución de la fotovoltaica como una nueva fuente y futura de generación eléctrica para todas las necesidades que están por venir Estamos presentando nuestros nuevos productos, hasta 455 vatios, la tendencia del mercado es hacia los bifaciales claramente y poco a poco iremos convenciendo a más instaladores, más clientes, más financiadores y más inversores que la energía del futuro es la fotovoltaica Música